hola tripulación bienvenidos como le comentáramos en el episodio anterior hoy le seguiremos mostrando imágenes sobre esta navegación impresionante realizada en el corredor de los pájaros pintados y decime pecados en donde estamos estamos en el kilómetro 75 del río negro en qué paraje barrancas coloradas en esta oportunidad comenzaremos a la inversa es decir desde el punto extremo norte de esta travesía ahí me olvidaba para al final una sorpresa mi nombre es jorge bols y esto es no esto sí es realmente un paraíso nos encontramos ahora en la laguna de lópez pegadito a barrancas coloradas y esta es la vista que nosotros tenemos desde el barco todo el tiempo vieron lo que es esto es maravilloso ahí termina la laguna de lópez el arenal se encuentra habitado por varias especies animales y todas convivimos con total armonía este fondeadero ofrece buena profundidad 3 metros con 115 en mercedes y excelente protección después de un par de días dejamos el fondeadero con aroma pino y comenzamos a bajar solo unas 5 millas y media separan a la laguna de lópez de la laguna de los negros nuestro próximo destino frente al paraje sauce de doña pepa en el kilómetro 65 del río negro se puede distinguir la bocana de acceso estamos en otra muy buena zona de fondeo con buena profundidad y solo vulnerable a vientos del sur como podrán apreciar las playas son gigantescas dejamos esta última recalada para navegar otras 6 millas río abajo y así arribar a mercedes ya en la capital del departamento de soriano amarramos en el muelle pero perfectamente se pueden alojar en el muelle 33 orientales a unos 500 o 600 metros al este de aquí nos dirigimos ahora a hidrografía para finalizar los trámites de rigor y luego dedicarnos a recorrer esta pintoresca y hermosa ciudad estando en pleno centro aprovechamos y visitamos a nuestro amigo óscar su nuevo local ubicado en rodón 918 está provisto de los mejores artículos para caza, pesca, camping y náutica son importadores de motores fuera de bordo y cuentan con servicio técnico post venta y un amplio stock de repuesto un lugar que les brindará todo lo que necesiten para sus vacaciones a bordo además de la nota de color que mencionamos en la despedida por suerte pudimos liberarnos de esta otra contingencia sin daños en el derrotero de vuelta esta es la zona de la isla dos hermanas atrás mío pueden ver que está la draga que están haciendo el paso nuevo por supuesto están dragando el paso y aquí adelante se armó un manso ahí, eh un manso banco el tema es que dejaron esa boya verde está ahí esa, la dejaron y entonces nos pasó esto no sé si alcanzan a ver a través del reflejo del sol en la arena que a la altura de un tercio del barco nos montamos en un bruto banco que está sumergido todavía acá y abajo tenemos, en popa tenemos 14 pies pero veníamos con estropada y bueno quedamos montados con la ayuda de piraña para escorar el barco y la pericia del capi zafamos esperamos haber transmitido lo bien que lo pasamos la nota de color fue haber estado un día completo en un pozón de un metro cincuenta de profundidad en la laguna de López y poder cruzar a pie entre el Arenal y Barrancas Coloradas hoy, volver a Mercedes y encontrar el agua afuera queremos agradecer a la gente de Hidrografía del Muelle Comercio y muy especialmente a Óscar a Natalia y a Franco por la recepción la buena onda y la cena de despedida amigos nautas esto es todo por ahora nos vemos dentro de 20 días en un nuevo episodio gracias por estar ahí chau